Es un libro que surge como parte de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro y es editado por la editorial de la Universidad. Es un libro colectivo, yo lo compilo, pero es un libro colectivo en el que participan varios autores y autoras. Y es un libro sobre la participación política de las mujeres en nuestra provincia, desde 1983 hasta la actualidad. El libro tiene varios capítulos que van guiando al lector y a la lectora a través de cómo fue la participación en el poder ejecutivo, es decir, en los gabinetes desde 1983 en adelante, el poder legislativo, y también hay un capítulo especial sobre cómo fue el debate y la sanción, primero de la ley de Cupo en el 93 y después del artículo de equivalencia de género que conocemos como el artículo de la paridad en el 2002 en Río Negro, que también mencionamos que Río Negro ha sido una provincia pionera. Sin embargo, a pesar de que hace más de 20 años que tenemos paridad en Río Negro, todavía no hemos alcanzado la paridad en la legislatura. También el libro trata sobre los lugares que ocupan las mujeres una vez que acceden a ciertos cargos y hay también un capítulo sobre el Consejo Deliberante en la ciudad de Viedma. Otro de los capítulos también trata sobre las cartas orgánicas de los partidos políticos en nuestra provincia y analiza con una perspectiva de género cuál es la normativa que hay para los partidos políticos. Y también tenemos otros dos capítulos, uno que trata sobre la institucionalidad de género en la provincia y hace un recorrido histórico sobre las leyes de género en nuestra provincia, y un capítulo innovador y original que es, sobre todo, el análisis a partir de las experiencias de las mujeres. Hemos entrevistado a mujeres políticas que han participado en todo este periodo histórico, sobre cómo han conciliado su vida política y la vida de los cuidados y los trabajos domésticos no remunerados. Son 24 horas y los 7 días de la semana, ¿no? Digamos, para la política no hay fin de semana, para el trabajo de cuidados tampoco, y no hay horarios, y entonces cómo hacen las mujeres, que sabemos que tenemos la mayor carga, ¿no?, de estos trabajos. Este libro es una obra colectiva en la que participan varias autoras que quisiera nombrar. Una de ellas es Julia del Carmen, otra es Magda Reyes, otra es Berenicia Naya, también Paola Escobar, que realiza un capítulo sobre el poder judicial en la provincia de Río Negro y la participación de las mujeres. También hay un capítulo con Javier Torres Molina y un capítulo con Lucía Gadano, que es una colega que falleció en el 2020. La presentación del libro es en el Consejo Deliberante de Viedma, mañana a las 18 horas, y va a estar participando Teresa Varela, que es investigadora y docente de la Universidad del Comahue, de aquí del Cursa, como comentarista del libro, y también van a participar tres legisladoras electas, Maricel Ceboli, Lorena Madsen y Ayelena Espósito. ¡Gracias!